Este ciclo se llama Concierto en Espacios Emblemáticos. Tiene que ver con una cuestión de utilizar los espacios que tienen que ver con la democracia que se vive en nuestro país desde hace tantos años. Y bueno, como para que la gente también conozca estos lugares que son referenciales y que tienen que ver con la memoria. En este caso nosotros introducimos el año pasado, se hizo en la Casa de Gobierno y en este momento lo vamos a hacer en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre. Va a estar la orquesta de tango de la Fundación Cultural Patagonia, formada en un quinteto, teniendo en cuenta además la biblioteca, el lugar, el espacio, la acústica que tiene. Así que esperamos, va a ser un concierto de excelente calidad. Y además va a estar acompañado desde el arte plástico, también formando parte de esta actividad. Vamos a estar presentando al ya conocido artista plástico de la comarca, Danilo Basiloff. Bueno, nos va a estar mostrando en esta oportunidad pinturas referentes a música, a los temas musicales. Bueno, la artista realiza una mezcla de abstracto configurativo. Nos va a estar presentando alrededor de siete pinturas. y bueno, la verdad es que queremos contar con el público que se encuentre presente y queremos recalcar que es totalmente libre y gratuita la entrada.